Un niño de tan solo 7 años de edad murió ahogado al caer en una alberca al interior de una casa en la colonia La Herradura Residencial al sur de Monterrey. El trágico accidente ocurrió en la piscina de la casa marcado con el número 203 de la Cerrada Las Colinas, en la mencionada colonia, cuando el pequeño de tan solo 7 años de edad jugaba en el patio de la vivienda. El menor era hijo de trabajadores que brindan servicio en la propiedad, por lo que en un descuido mientras laboraban, su niño cayó a la alberca en una zona con una profundidad de metro y medio. Fue el padre del pequeño que observó a su hijo inconsciente en la piscina. De inmediato el hombre corrió y sacó del agua a su hijo para luego ser auxiliado por una doctora de la zona. La víctima fue llevada hasta la banqueta de la casa, hasta donde arribaron en minutos paramédicos de una empresa privada, aunque a pesar de que se realizaron maniobras de resucitación cardiopulmonar, el menor ya había fallecido. Al lugar acudió Protección Civil Monterrey y Protección Civil Nuevo León, así como agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía de Justicia. Finalmente, la unidad de SEMEFO trasladó el cuerpo del pequeño al anfiteatro del Hospital Universitario. Telediario Israel Santa Cruz.